La autoridad portuaria dominicana advirtió este martes y fue enfática que no va a permitir el bloqueo de camiones de la Federación de Transporte Dominicano Fenatrado en los puertos del país. La mañana de este lunes, choferes de Fenatrado bloquearon la entrada y la salida de vehículos a los puertos del país como una respuesta a un conflicto generado con una compañía de ingenieros. El director ejecutivo de la autoridad portuaria dominicana, Víctor Gómez Casanova, señaló que el bloqueo a las vías de acceso a los puertos es una violación a la Constitución de la República que establece el derecho de libre tránsito y en especial a la ley 7070 sobre operaciones portuarias en República Dominicana.